Recuerda disfrutar la vida Dios conspira con las circunstancias a tu alrededor Para cumplir su propósito en ti Por eso es que tienes que vivir la vida Vive la vida al máximo Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida No dejes que los lazos de tu pasado Te mantengan de por vida esclavizado Hay que vivir el presente Recordando que mañana será diferente Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida Si en las noches no miras hacia el cielo Jamás las estrellas podrás ver No dejes que nada ni nadie Borré tu bella sonrisa Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida Hay que disfrutarla, hay que disfrutarla al máximo No te preguntes el porqué de todo lo que sucede Concéntrate en disfrutarla La vida no se trata de entender El porqué de todo lo que nos sucede Se trata simplemente de vivirla Y vivirla a plenitud Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida Es en la sencillez que se encuentran grandes tesoros de la vida Amar a Dios, abrazar a un anciano y viuda En su soledad A un niño decirle voy a ti Nos hace liberar miles de alegrías Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida, que viva el amor No todo es angustia, no todo es dolor Que viva la vida ¡Gracias!